Uy, hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo, chicos, después de mucho tiempo traigo algo que me estabais pidiendo muchísimo, muchísimo y a mi me encanta hacer Traigo un vídeo que os gustó muchísimo en su momento, no se si os acordáis, hace cosa de un año y algo Hice un vídeo recreando el cartel de la película, imaginaria mía, la reina de corazones, que no existe Y cogí a mi compañera de piso, Laura, y la transformé en la reina de corazones, que sería el cartel que yo pondría en la película Mucho tiempo atrás, rollo en el 2014, hice a mi compañera de piso, Natalia, que la convertí en Úrsula, la película, Úrsula la villana de la sirenita Pues esta vez, chicos, traigo uno más y estuve leyendo los comentarios del último vídeo que me pedíais un montón de villanos y de ideas súper chulas He cogido a mi amiga Fitzpireta, porque es vecina mía y tiene una cámara buena, más que nada Y la he convertido en Maléfica, pero no la Maléfica de Mangerina Jolie, así pálida, no, 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 no Es una mezcla entre ella y Maléfica la de los dibujos, la original, la de la cara verde y sombrita morada, pues esa Así que, allá vamos Bueno, como podéis ver, lo primero que hice fue fotografiar su cara, con una expresión bastante neutra, un poquito seria, pero bueno, para que me sirva Le dije como que quería que posara, porque necesitaba que la cara estuviese lo más recta posible, para facilitarme la edición Muy importante para hacer este tipo de retoques, utilizar Photoshop Aquí ves que voy a introducir ya la fotografía que le he hecho, que lleva unos pelos de loca, que lo flipas, ya da miedo a ella Y lo primero que hice fue cogerme una fotografía de la de Angelina Jolie y una fotografía de la original de dibujos, para ir comparándola e ir haciendo un parecido entre las dos Una vez pongamos su foto en Photoshop, lo primero que hacemos es deformarle la cara con licuar, o sea, pero muchísimo rollo para resaltarle estos pómulos como la Angelina Jolie Le subo un poquito la boca, le afino un poquito la nariz, mirad, madre mía, parece otra, parece la huecochea Le quitamos todas las imperfecciones, las ojeras, los puntitos que sobran, los granitos Y también le quitamos las cejas, porque para que sean de villana tienen que ser así como super puntiagudas y ya cogeremos otras más adelante Los ojos se los hacemos un pelín más grandes, para que resalten más Y ya podemos empezar a quitarle el fondo, yo así muy casero Chicos, ya sabéis que yo no sé cuál va a ser el resultado final, no me hago ni un boceto, no, no Yo voy a la aventura, yo me lanzo, pum, 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 empiezo a quitarle el fondo Con una máscara, si queremos recuperar algo después, y queda tal que así Lo primero que se me ha ocurrido hacer es pasarle una capa de pintura blanca por la cara y ponerlo en modo de fusión luz suave Para que se vea así, como hice con el de la obra de la arena de corazones, pues igual, mira, si parece una geisha Los labios se los pintamos de rojo y lo ponemos en modo de fusión multiplicar Uy, madre mía, qué guapa Le pongo unas rayitas así para marcar los pómulos, ponemos la foto al lado para comparar Y le empezamos a hacer el sombrado que tiene el cartel de la película original para guiarnos un poco con las sombras Lo que hago es con el dedo de Photoshop hacer así y hacerle las sombritas Primero va a quedar un poco raro, pero después ya veréis que va a quedar guay Con lo de oscurecer vamos a remarcar los labios para que se le queden ahí más oscuritos, más realistas Y los ojos se los ponemos verdes, pero con brillo, ahí, ahí, aclarándolos un poco Y ahora, muy importante, aclarando también la imagen original Le voy a aclarar todas las zonas de la nariz, la barbilla, los pómulos, la frente Para que quede como más resaltado y más realista Y lo oscurecemos la parte esta de aquí Hacemos todas las sombras de la nariz, de la barbilla, de los ojos, de la boca, de los labios, esto de aquí Le pinto unas rayitas aquí blanquitas y con el dedito lo... Corro, ¿cómo se llama? Lo corro, lo difumino un poco Y vamos a coger una imagen de Google de una ceja Lo vamos a deformarla muchísimo para que no parezca así súper putre Eso es, así como maligna Y lo que hago ahora es como un desenfoque gaussiano para que no se quede tan como dibujo Le añadimos las famosas pestañas que hay también por Google La multiplicamos por dos para que queden más resaltonas Y le añadimos al otro ojo Todo eso deformándolo y haciéndole la formita del ojo de ella Hacemos más sombritas en el ojo para que quede más real Y ahora viene el maquillaje del ojo que es con lo que más disfruto de todo Me flipa, me flipa, me flipa Eso es, por aquí más sombritas Y ya va siendo algo totalmente diferente Prefiero poner el fondo negro para ver cómo va quedando Porque como el fondo va a ser oscuro posiblemente No lo sé todavía Es la hora de ponerle la famosa peluca, casco que lleva Maléfica Lo único que como en Google no hay ninguno así que me guste Voy a coger el original de la película de Angelina Jolie No quería coger nada de ese cartel Pero es que no hay ninguno tan bonito como el que lleva ella Perdonadme, pero voy a poner el de Angelina Jolie Te lo recortamos Lo cuadramos a su medida Borramos el borde Y de momento se lo dejamos así Antes de que se me olvide Vamos a pintarle la cara de verde como es ella en los dibujos Y de momento lo voy a poner en modo de fusión superponer Para que quede tal que así Mirad que guapa Le voy a pintar los ojos amarillos Que eso no lo tiene tampoco Angelina Jolie Pero sí los dibujos originales Los dejo ahí en oscurecer Porque tampoco se note mucho Y le doy un brillo bonito a los ojos Para que sean más vivos Le ponemos el famoso maquillaje moradito Que tiene la de los dibujos Que quede sutil ahí con superponer también Y ahora es la hora de ponerle lo del cuello Que parece que sea como algo de cuero Algo así como un poquito osado Como un poquito gótico Y he puesto en Google tela de cuero Voy a ponérsela ahí al cuello Y hago como una capita azul por encima Que la pongo en modo de fusión superponer también Quedaría tal que así ¿Veis como va quedando ya de efecto guay? Mirad por favor como está quedando la foto original ¡Qué miedo! Me parece un alien Voy a oscurecer un poquito más el contorno de los ojos Para que resalte más el brillo que tiene Y le voy a meter un poquito más lo que es la mandíbula Que es más de maligna Eso sí Voy a subirlo un poco Porque estaba un poco descentrada Estaba muy para abajo Y ahora vamos al vestido este de aquí Que tiene ella morado En los dibujos Tiene aquí como unas cosas moradas Vamos a buscar en Google tela He cogido esta roja Que lo que he hecho ha sido ponerle con saturación El color moradito Y ahora con deformar Le hago esta forma Tal que así Eso es De momento lo dejamos así ¿Vale? Cojo otra parte de la tela Para que no sea la misma Y la ponemos para el otro lado Dobladita con deformar Así Ahora en Google he buscado una imagen De un disfraz de maléfica Más que nada para tener como una tela Para aquí abajo Que no se va a ver al final Pero bueno para que por lo menos sea algo negro ¿Veis? Y mirad Voy a oscurecerlo un montón O sea que no se va a apreciar Y le voy a dar un toque azulado Como todo Como el reflejo que tiene en la cabeza Y todo eso Oscurecemos lo morado Porque estaba muy chillón Y hacemos lo mismo en el otro lado del pecho Del vestido Ahora vamos al fondo He puesto en Google Como imágenes de nubes Así como tétricas Y se va a quedar a esta altura Más o menos Y vamos a hacer el contorno Que siempre hago yo Que es poner una capa negra Y cojo el circulito Para quedarme con el marco negro Difuminado Y voy a oscurecer Todo esto moradito del cuello Porque se ve como muy recto Muy cortado Entonces voy a oscurecerlo Para que se difumine más con el fondo Creo que voy a cambiar el fondo A ver Rojo Naranja Así como naranjita rojizo Queda como de guerra Queda como muy maléfica Ahora he cogido una imagen Con una llama Así como rosa fucsia Con el fondo negro Que ahora con la saturación Lo vamos a poner verde ¿Por qué verde? Porque el fuego de maléfica Es verde No me preguntes Voy a por un cuervo Porque siempre va con un cuervo Y voy a poner un cuervo De Google Venga va Si total Lo voy a oscurecer un montón Es más que nada Para que esté como la sombra Detrás de ella Y voy a ponerle el pico verde Porque la llama verde Le haría reflejo en el pico Así que de momento se queda así Voy a buscar una imagen De un castillo Para dejarlo de fondo Si me preguntáis Que por qué un castillo Tenéis que ver maléfica Y la vida durmiente Ya estamos acabando ¿Qué es lo que le falta? Pues el bastón este Que tiene ella Que he puesto en Google Imágenes Bastón mágico Y me ha salido el primero Pues este Y de momento se lo pongo así como verde Por el reflejo que hacen las llamas Y ahora Es la parte que más me gusta Vamos a pintarle zonas de la cara De verde Pero verde, verde Por la luz que hace el fuego este Con lo cual vamos a pintarle este lado Que es por donde está el fuego Aquí por el ojo Por la nariz Por la mandíbula Y ahora sería un poco ilógico Que lo del cuello morado Se quedase así de morado Y no con un tono verdoso Por la llama de... Del fuego este verde Entonces voy a hacer algo Un experimento mío Duplicarlo del cuello Cambiándolo a color verde ¿Qué pasa? Que es muy verde Y ella lo tiene morado Así que vamos a ir borrando Borrando, borrando, borrando Y descubriendo el morado Así Y con la otra haremos lo mismo Y el bastón lo mismo Voy a ponerle bastón A color natural Pero duplicado Y ir borrando Para que se vaya descubriendo El verde que le he puesto antes Y el cuervo lo mismo Que no se nos olvide Lo de la cabeza Que se ha quedado muy azulado Y no pega Y ahora yo ya Me pongo a ver el resultado Y empiezo a retocar Cositas de la cara Más sombras, más luz Y ya queda el último de todo Que es el título de la película Ponemos el logo de Disney Y escribimos Maléfica Me he descargado La tipografía de Maléfica Y voy a buscar una foto De textura dorada de oro Para ponerse encima Y ir jugando con el bisel Y con los niveles Y todo Para que se quede como si fuese Pues así como metálico dorado Voy a ponerle el mismo efecto Al letrero de Disney Sé que la palabra de Maléfica Tiene acento Tiene tilde en la E Pero esta tipografía No la acepta Así que Mira, me da mucha pereza Se queda así Y ahora ponemos Fizz Piveta arriba Como si fuese la actriz De la película Con una tipografía normal Y ya está Voy a cambiarle el cielo Azul o rojo Bueno chicos El cielo Lo he ido cambiando Ahora lo veréis De las dos formas El resultado Es el siguiente Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Flipad con el cambio De Fizz Piveta De cómo era A cómo se ha quedado O sea, no parece Ni ella Espero leer todos los comentarios Y por favor decidme Cuál os ha gustado más Si la versión azul O la versión anaranjada Rojiza Porque es que yo tengo dudas Y no sé cuál me gusta más Para ponerla en mi Instagram Dale a like si os ha gustado Y compartirlo por vuestras redes sociales Y seguirme por mis redes sociales Mua Uy Uy